La alianza del pacífico constituye acaso de uno de los esfuerzos de integración modélico. Por esa razón la comunidad internacional aprecia este proceso de integración y por esa razón también los suizos generosamente apoyan un evento como este y naturalmente la empresa Nestlé. Porque lo que estamos haciendo silenciosamente, mexicanos, colombianos, chilenos y peruanos, es algo realmente fantástico. Y a veces las noticias pasan totalmente desapercibidas por la vorágine política en que nos encontramos, no solo acá, sino en todas partes. En algunos países con la música con un tono más alto y en otros menos bajo, pero siempre con ruido político. Hace algunos días, por ejemplo, la alianza del pacífico ha roto las barreras arancelarias dentro de este gran mercado que integramos México, Colombia, Chile y el Perú. Esto va a significar una verdadera revolución, empleando en este caso la revolución en término prudente y lo hábil en el campo económico. Va a implicar un intercambio de mercancías, un proceso de integración empresarial, político, comercial, que sin duda alguna va a favorecer a la alianza del pacífico. Generando más puestos de trabajo, motivando a los empresarios a que arriesguen en la inversión en este gran mercado, etc. A la larga esto, ¿qué va a ocasionar? Generación de empleo. Generación de empleo. ¿Para quiénes? Para ustedes. Para ustedes que son el futuro de la alianza del pacífico. Y en ese sentido, la alianza del pacífico, para que tenga éxito y continuidad, vigencia a lo largo del tiempo, va a requerir políticas educativas modernas, eficientes, con participación de la iniciativa privada y promoción del Estado. De esta manera, vamos a poder capacitar funcionarios públicos y formar universitarios que se especialicen en legislación colombiana, en legislación mexicana, en legislación peruana, y que luego, esa acreditación universitaria, permita a todos los jóvenes ejercer sus labores académicas y profesionales en toda la alianza del pacífico. Pero además, vamos a requerir formar empresarios, en el buen sentido de la palabra, que permitan este impulso económico para que los jóvenes tengan la posibilidad de contar con trabajos dignos. Porque educación y trabajo son las deudas pendientes de América Latina. Y en este aspecto, la alianza del pacífico, felizmente, viene adoptando medidas que en el futuro, que en el mediano y largo plazo, van a permitir que los jóvenes mexicanos, chilenos, colombianos y peruanos, tengan un futuro mejor, eso es lo que todos deseamos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina